Hasta de la Guyana francesa te traigo, hondureño, nicaragüense, te traigo toda América. Hasta te traigo uno de Alaska, mirá, te digo, que baila rica. ¿Usted se animaría a...? Upa. ¿Eh? ¿Cómo? Siempre. ¿Siempre? Perdón, perdón. Un minuto, un minuto, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Tres gambas más te las jugás? 600 pesos. ¿Y sí? 300 anteriores, 300 por... ¿Eh? ¿Pero que hagamos juntos? Usted ya estuvo, usted ya estuvo y todos... ¡Ay, ay, ay! A ver, ya está, usted ya mostró lo suyo. Aposado, vení. ¿Cómo? Sabía que iba a competir. No, bueno, no, bueno. No es como que yo diga, yo no sé que estoy al aire. Y ya estás al aire. Esto es una competencia, Marcelo. ¿Eh? Es competencia. Que loca, de vuelta, ya lo hizo. ¿Ya está? ¿Cómo? ¿La batalla? ¿Usted ya hizo la batalla? Una más, Marcelo. A ver, muéstrame un poquito, por favor, y después vamos a hacer una batalla y ve a ver si quién es el ganador. Por favor. A ver, Uruguay acá. Emir, Emir Abdul, que es grosso en Uruguay. Le mandamos un beso. A ver, a ver, vamos a hacer un beso. ¡Vamos, Emir! ¡Lo mío! ¡Vamos, semáforo! ¿Cómo? Quiero de lo mío, quiero un reggaetón, fútbol. Pero no un reggaetón, estamos bailando zamba, Emir. Pará, 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 las tres, pará, pará, primero pará. Las otras tres gambas todavía no están. Pará, pará, un minuto, pará, pará. Tres hasta acá. Tres gambas, me... Se te reveló el brasileño, ¿eh? ¿Eh? Pero no reggaetones, Emir, estamos... ¿Eh? ¿Qué quiere? A ver, a ver. ¿Lo puede hacer? A ver, ponen, ponenme entonces un baile de una samba. Ahí vamos. Vamos, semáforo. ¡Bueno! ¡Arriba, Uruguay! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡No! Perdón, a que no moves el traste así, a ver. A ver. ¡Es un beso! A ver. Me gusta más el culo de Uruguayo. ¡Pero qué dice! ¡Al acto de Brasil este! ¡Está duro! ¡Muy bien! ¡Uru, Uruguayo! ¡Uru, Uruguayo! ¡Uru, Uruguayo! ¡Uru, Uruguayo! ¡Uru, Uruguayo! Seis gambas, me dice acá. Perfecto. ¡Seis ganas, sí, Marcelo! Bueno. Llegás a fin de mes ahora. Bueno. Perdón. Votación.